Señores, señoras, hoy es un día feliz, muy feliz para mí. Y es que por primera vez traemos a Ivana al canal, la reaccionamos por primera vez. Es una artista que yo ya había escuchado anteriormente y que la conocía. Y hoy acaba de estrenar su nuevo single, Desastre. Así que, señores, señoras, let's go, vamos a reaccionar. Activos, papá. You know how he's saying. Vamos. Me cunde que sea un pop así sad. La verdad, me cundiría bastante. Me cundiría muchísimo. Tryhard. Empieza a tryhard. O sea, primer aviso, empieza a tryhard. Calma, cunde. Calma, cunde. Let's go. Me cunde mucho cómo ha empezado el videoclip, la verdad. Videoclip, flow VHS, me cunde muchísimo. Cámara de... videocámara antigua, muy guapo. La letra, increíble. La guitarrita con el... Tum, 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 tum. Increíble, eh. La verdad que la canción está empezando súper tryhard. Canción bastante sad. O sea, me están... Esto es un regalo de la hostia. Canción sad, pop sad. Me cunde. Ivana, voz. Increíble. Ya está. Punto. Arroba spoiler. Esto es histórico. ¿Me explico? Arroba spoiler. Yo, tonta, te creí capaz de entender. Colapsó en la madrugada. Otra vez. Esa primera vez que no estás. Sé por qué. Si no cumples, ¿para qué jurar? ¿Para qué? Veo tus ojeras. Nunca habías fumado tanto. Dices que estás bien, pero sé que te estoy cansando. Ojo esa frase, la de dices que estás bien, pero noto que te estoy cansando. Qué frasón. Dices que estás bien, pero noto que te estoy cansando. Vaya frasote. O sea, me acabo de ver muy representada con esa frase increíble. O sea, canción de Ivana que dices, necesito ponerme esta canción a las dos de la mañana, por lo que sea, no puedo dormir, necesito ponerme esta canción. Literalmente es eso. O sea, vaya temazo, papá. Sinceramente, desastre. Temazo. Temazo. O sea, vaya temazo, bro. Canción de eso a las dos de la mañana, no puedo dormir, necesito ponerme esto. Literalmente. O sea, ese es el flow. Estoy cansando. Problemas que nunca pudiste resolver. Quise ser tu luz y solo su perder. Soy el desastre que querías cuando me querías. Pero Ivana, yo me voy de aquí ya, tío. Pero esto es un temazo que flipas, eh. Chat, escucha las lyrics. Bro, estás en... Escucha las lyrics, hermano. ¿Pero esto qué es, tío? Escucha las lyrics. Cuando me querías. Soy el desastre que querías cuando me querías. O sea, las lyrics de este tema... Traejar, no me voy a calentar. En 30 segundos te voy a decir un facto. No me quiero calentar todavía. No era mucho para ti, eso es lo que me decías. No quieres hablar, 100 llamadas perdidas. Dices que soy un desastre. Soy el desastre que querías. ¿No quieres hablar, 100 llamadas perdidas? ¿Dices que soy un desastre, el desastre que querías? Voy a abrir aquí un guión. El de los 30 segundos que ya te lo voy a decir. Las lyrics de desastre. Es que no es calentada, te lo digo. Las lyrics de desastre son increíbles. O sea, esta canción entra ya en un top 10. Es que estamos en enero, eh. Pero que te diga yo esto es complicado. Pero esta canción entra en un top 10 fácil de mejores canciones de este año. 100% de 20-24. Y estamos a 10 de enero. Arroba spoiler, te lo digo ya, 100%. O sea, esta canción me la voy a quemar muchísimo. Cuando te digo mucho es muchísimo. O sea, es típica canción que me voy a poner diariamente. O sea, me parece que las lyrics que ha sacado... O sea, la voz de Iván es súper dulce. Es preciosa. Una voz increíble. El flow de la música, muy simple. Una guitarrita, tranquila. De vez en cuando te sube, te baja, pum. La voz es todo. Pero las lyrics, es que es una barbaridad. El videoclip es increíble. O sea, el tema de desastre, 10 de 10. 10 to 10, bro. Easy. Es el desastre que querías. Es el desastre que querías. Cuando me querías. ¿Ves? Mira, mira este plano. Este, mira. Aquí, esta es la referencia. ¿Vale? Para mí esta es la referencia. Pop, me pongo esta canción a las 2 de la mañana, salgo a la ciudad a andar. Literalmente. O sea, 2, 3 de la mañana, quiero desaparecer. Y esta canción, literalmente, te lleva ese high. O sea, te lleva ese momento, bro. O sea, literalmente. Eso. Eso, bro. Ya entendí, te hice mal. Eso, bro. Salgo. Quiero andar, quiero desaparecer. O sea, me pongo esta canción en bucle, quiero desaparecer. No quiero que nadie sepa nada de mí, ni yo mismo, si quiero saber de mí. Literalmente. Vaya puto temazo, hermano. Vaya abuso, tío. Vaya abuso. Es que... Es que es en la madrugada pidiendo perdón. ¿Podemos pararnos y volver a hablar sobre las lyrics? ¿Podemos pararnos y volver a hablar sobre esto que es, tío? Vaya abuso de tema, papá. Entiendo que esto está grabado en México. Entiendo, ¿no? Entiendo que esto está... Todo español me ha salido en plan... ¿Sabes? En México, entiendo que esto está grabado en México. Ojo, abuso, papá. Abuso, papá. Vaya. Es que es el tema, bro. Es el tema. O sea, necesito un tema asado. Bro, desastre de banana. No, es que... Cállate, ponte este tema. Va, es que es el tema, bro. Desborda el cenicero. Es el peor febrero. Bro, esto es... Mirad esta parte. El cambio... O sea, tienes tres cambios... Me estoy volviendo crazy ahora mismo. No sé ya ni lo que decir. Tienes tres cambios en el tema. Las lyrics, bro, es de las mejores canciones que he reaccionado en tiempo. O sea, en tiempo. Os lo digo. Está al nivel ahora mismo. Para mí, te la voy a comparar. Como cuando reaccionamos de Ana Paola, un Te Quiero, que dije... No entiendo qué está pasando. Se me está yendo la cabeza. Está a ese nivel. O sea, de verdad. Está a ese puto nivel. Esto es un tema. Esa frase es para que te la tatúes. Dices que estás bien, pero sé que te estoy cansando. O sea, esa frase es para que te la tatúes en la mente y digas... Bro, es que qué tema... De verdad, ¿eh? Chapo Ivana, hermanita. Chapo, hermana. Qué locura, bro. Qué locura de tema. Qué locura. Dices que estás bien, pero sé que te estoy cansando. Problema que nunca pudiste resolver. Quise ser tu luz y solo superle. Historia. Historia. Soy el desastre que querías cuando... Como te acaba de... Como te acaba de bajar tranquilamente. Te acaba de bajar por la cara. Pero por... Pero una bajada sweet. Smooth. Tasty. Bro, qué abuso de tema. O sea, de verdad. Qué abuso de tema. O sea, me estoy volviendo crazy en este tema. Me querías para mucho para ti. Eso es lo que me decías. No quieres hablar cien de amadas perdidas. Dices que soy un desastre. Soy el desastre que querías. Soy el desastre que querías. Ah, increíble. Histórico, eh. El desastre histórico. Lo de Iván... Lo que acaba de hacer aquí Iván es de chapo. O sea, lo que acaba de hacer Iván aquí es de chapo. Hermano, sinceramente. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Soy el desastre que querías. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, es un abuso. Este es el mayor abuso que he visto en tiempo. Nada, lo de Iván es histórico. Lo de Iván es histórico, meo. Lo de Iván es histórico, mani. Nada, flipa. Vaya temazo. Ojo las botas del chico. Nada, histórico, eh, chat. Increíble. O sea, de verdad. El mejor... De los mejores temas que reaccionan en tiempo. O sea, y os lo he comparado antes. Nivel de Ana Paola. O un te quiero que me quedé muy loco. Y dije, no sé qué está pasando. No he encontrado mis emociones. Ha sido ese palo. O sea, Ivana, felicidades, hermano. O sea, me parece un temazo, hermano. Pero un temazo, o sea, como una catedral. Felicidades por desastre. Lo mejor con este tema. De verdad. O sea, chat, compartir este tema, darle amor. Esto es un temazo, papá. Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, déjate tremendo like. Y suscríbete para apoyar el canal. Yo soy Lavadome, el valenciano. Nos vemos en un próximo vídeo. Que veas la ría con música, que es lo más bonito que tenemos. Y si queréis que reaccione algo más de Ivana, pues ya sabes. Mandamos un mensajito por Instagram. Tenéis mi Instagram por ahí. Me mandas un mensaje y lo reaccionamos. Les quiero. Cuídense. Chao. 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 Gracias.